¡Súbelo! Tico era un boricua de Manhattan, cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitar Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar ¡Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir! Hoy les estamos acá en Bahamas, es una fiesta de gala donde todas las misioneras se sienten como en su propia fiesta Más, más, más a la vida, que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Estamos en Razo, ahora estamos en la fiesta de 15 y en un rato vamos a la fiesta del crucero Así que vamos a la fiesta del crucero Estamos acá en el crucero y estamos por ir a comer en una cena de gala La estamos pasando re bien, es re lindo chicas, aprovechen porque es muy lindo Todo el día a los tacones le dolían y la coronamos reina del show ¡Qué bellos tiempos cuando se... ¡Trieta! ¡Trieta! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! 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 ¡Incre Absorgehen! ¡Mueva! 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 Gova! Está volviendo a UnBotC! Bombastic, je veux ton bombastic Bombastic, a la que bombastic Bombastic, je veux ton bomb, bomb, bomb Las playas están increíbles y acá nos estamos haciendo las trencitas que nos estamos haciendo todo, está buenísima, te doy un poco, pero ¿qué te pasa? Está muy bien. Hoy tuve una playa hermosa, la arena parecía harina divina, el agua celeste, hermosa, ¿te veías los peces? Bueno, para la iglesia hoy es tan Garda yUN y reuse los peces, así no после las situaciones. ¡Acomendarte! ¿Qué me dicen del crucero? Es hermoso, increíble, tiene una pileta, me la van a pasar muy bien. Es como el Hotel Hilton sobre agua. Comés todo el día, tenés comida todo el día, hambre no pasás, te bronceás, bailás, estás re comido. Fiestas privadas para usar el sol. Para mí lo mejor fue Coco Cake, son playas paradisíacas, tal cual están en las películas, no se lo pueden perder. ¡Bienvenidos a la fiesta de Peinado Lobo! Bombastique, je veux ton bombastique, eh oh ! Compastique, je veux ton bombastique, je veux ton bombastique, je veux ton bombastique, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.